Bienvenidos a mi show, hola los chicos, los chicos, los chicos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con el sol, porque hay un sol tremendo. Que te van a la colonia. ¿Cómo andan los pibes? ¿Están despertando bien? Los chicos que se van a la colonia. Protector, protector, es muy importante. Ahí está. Chicos, a la colonia. Hoy hay que cuidarse más que nunca porque está fresquito. Siempre tengo que pasar papelones. La tortuguita, mira la tortuguita. No salgo más de esto. Menos mal que está inflada. Con los sacos que me puse en el prende y apaga, si sigo laburando de esto, puedo ponerme cualquier cosa. Vamos a preparar la vianda. Por favor, correte que si no, no se ve la vianda. ¡Vamos! Rocco, apurate, vamos todos los chicos a apurarse, vamos. ¡Gnocchi, chicos! No. ¿Cómo? ¿Gnocchi? Zanahoria y choclo. Vamos rápido. Zanahoria y choclo. Antes que se abriven. Siempre en una bolsita, ¿eh? Un hambre, pero bueno. ¿Qué más? Agua, mineral sin gas, obviamente, y sin marca. Tiene que ser de la canilla. Por supuesto. Agarran la botellita y la canilla. Manzanita cortada, manzanita cortada. La misma manzana que el otro día, la que te sobró, la que no comiste, la agarrás. Mami, le cortás la manzanita a todo y se lo preparás en el tupper. Muy bien. ¿Qué más? Se van a morir de hambre. ¿Qué más tenemos acá? Bien. Vladimir budín de manzana. Vladimir budín de manzana. De banana. Ah, de banana también. Vamos a dar la receta. Banana, harina, azúcar, manteca, batir bien, tucu, 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 polvo de leudante, por supuesto. Hoy no vamos a ir en tren, vamos a ir nadando. No, pará, tenemos que armar la mochila. Muy bien, armamos la mochila. La mochilita. Rocco, mi vida, no te olvides, por favor, las antiparras. Chicos, si se pusieron este mismo short hace tres semanas que están usando el mismo, cambienlo, lo posible, que se lo laven mamá. Protector solar, por supuesto, es muy importante el protector solar. Y estos son anteojos especiales para soldadores, o sea, van para... No, antiparras son. Ah, antiparras. Las, mira qué lindas. Las listas son para las nenas, las ojotas, divinas. Protector. Protector solar, ya dije. Para los mosquitos. Repelente. ¿Y eso? Y esta es una toalla con forma de tiburón. ¡No, te muerde! ¡No, te muerde! Bueno, chicos, ponerse protector solar. ¿Qué te gusta a vos, nadar? ¿Cómo te gusta nadar? Y todo con nombre, con nombre, con nombre. A mí me gusta nadar. Mariposa me gusta a mí, ¿viste que haces así? Mariposa. ¿A vos te gusta mariposa? Vos nadás pecho conmigo, vení. Esa que daba el pecho sonó mariposa. Eso no es mariposa.